¡Luchas gracias! También estamos haciendo ese clic, la verdad, felices, muy felices que este espacio, que no es meramente de lucha libre, le den esta oportunidad a tanto luchador y súper contento. Lo estás diciendo, ¿no? La lucha libre que puede ser catalogada como deporte, como espectáculo, también entrando en la parte cultural. En todos lados, ahí en todos lados entra este maravilloso deporte que es la lucha libre. Así es, la bendita lucha libre mexicana, folclore mexicano, parte de nuestra cultura, entonces qué mejor representarlo. Aquí tal vez hay otras personas que no conocen como está nuestra cultura, lo de la lucha libre, que nos ven como luchadores, pero se acercan, te preguntan. Entonces creo que al final de cuentas todo esto suma para el bonito deporte de la lucha libre. Exactamente, y lo dices, ¿no? El cariño del público, han forjado una extraordinaria comunidad con tu gente dinamita, así como la llamas, pero se ha trabajado, se ha trabajado este cariño. Así es, fíjate que es un mote que poco a poco se fue dando mi gente dinamita porque no son ni rudos ni técnicos. Dicen, a mí nos gusta nuestro estilo porque somos unos rudos, pero la gente nos quiere, entonces mi gente dinamita. Y ellos dicen, no, es que me dicen, soy rudo técnica, entonces tú eres dinamita, así de sencillo. Entonces, súper contento, creo que se ha hecho una gran comunidad con todo lo que ha pasado, mucha empatía a raíz de lo de mi hermano. Entonces, para mí es fenomenal, la verdad siento muy padre, me llena dentro de la persona que está abajo de la máscara de Sansón. Le da esa vitalidad y esa energía de estar haciendo, seguir haciendo las cosas bien y esforzándose arriba del ring para que mi gente dinamita, pues, se sienta orgulloso de lo que estamos haciendo. Y te lo decía, ¿no?, al inicio, el tener este gozo de poder seguir disfrutando la compañía de tu señor padre. Así es, en esos momentos no tuve la dicha de compartir un ring luchísticamente con mi padre, pero estos momentos estar al lado de él, arriba, ya sea dando patadas o aquí, súper, se lleva aquí en el corazón estos momentos. Exactamente, Sansón, se vienen funciones importantes dentro de la caravana estelar triple A, se vienen héroes inmortales, seguramente la nueva generación de dinamita, tanto Forastero como tú, van a querer estar ahí presentes y van a buscar cosas importantes como lo han hecho desde un inicio. Así es, de hecho ya salió ahí el cartel, apenas no se ha visto tanto porque están dando publicidad al evento que tienen mañana, pero ya está y vamos a enfrentar, si no mal recuerdo, a Vampiro Canadiense, Negro Casas y ya se me olvidó quién es el otro, pero nosotros al lado de Mesías, vamos en héroes inmortales a demostrar que la nueva generación dinamita tiene para eso y para más y seguir, o sea, de hecho lo que estamos buscando ahora, esos campeonatos de parejas, los cuales no es por presunción ni egocentría, eran unos campeonatos, la nueva generación dinamita se ha caracterizado de campeonato que tiene, se le da el valor y el respeto que se le debe, ese campeonato tanto agarró valor que quisieron medir los extranjeros por ellos, se los ganaron, no pasa nada, ahora la nueva generación dinamita, a eso vamos más firmes con triple A para exigir una oportunidad por ese campeonato. Y lo dices, firmes con la caravana estelar. Sí, así es, y ahorita me lo han preguntado mucho, se dio ese rumor, pero como lo decimos, nosotros aparte de tener un legado luchístico, tenemos una preparación de valores debajo del rin, entonces cualquier información que nosotros llegamos a hacer o movimientos de compañía, siempre nosotros con los directivos de la mejor manera, porque es la parte de la educación que tenemos de la nueva generación, de los dinamitas señores, entonces ahorita estamos en triple A, vamos a héroes inmortales y todo bien. Gracias, un saludo a mis amigos de La Tijera Lucha Libre, porque recuerden, de donde se para un dinamita se convierte en territorio dinamita.